¡Vamos! 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 Sí, acá estamos en el sindicato de Pasteleros, con toda esta gente hermosa. Hoy empezamos la colonia y la verdad, un éxito. 300 adultos mayores van a tener su vianda. Ya fueron a caminar, están muy contentos, van a bailar. Ahora están en el agua y cantan, bailan, hacen todo. Están muy felices, muy felices. ¿En qué consiste la jornada y durante cuánto tiempo? Tenemos, la colonia comenzó hoy y va a finalizar el 26 de febrero. Ellos vienen, nosotros hacemos distintos recorridos con los colectivos. Tenemos cuatro recorridos con distintos colectivos y venimos, llegamos a las 8, 8 y cuarto más o menos, desayunan, vamos a caminar, después hacen recreaciones, las que ellos quieran, no se los obliga, pero pueden hacer tejo, Newcomb, golf croquet, después tienen actividades con las cartas, sentaditos, el que no quiere caminar y no quiere hacer mucha actividad, juegan a la lotería y después, por supuesto, todos quieren estar en el agua como están ahora. Somos de Latra 3, todas las vacaciones que hace adultos mayores venimos, muy agradecido a nuestro intendente Sergio Barisco por continuar. Estoy pisando los 70. Se disfruta como las flores, disfrutando de la pileta, hermoso la pasada. El resultado divino está, divino igual que las chicas. 69 nada más. Los mejores, los mejores, 69. Elsa. Sal Agustín. ¿Tiene un grupito de Sal Agustín? Sí. Moreno, Moreno. Hace un año que estamos esperando esto. Un año. Esto es hermoso. ¿Ya está cerrado el cupo? Sí, está cerrado porque este año nos desbordamos de gente. La verdad que estamos muy contentos. Les doy consejos hoy. Y estoy re contenta con los chicos. Son re buenos y amorosos. Gracias por darnos esta felicidad. Gracias por darnos esto. Vine con toda mi vecina. ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!